¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Elevation Fitness Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Gym Tops y darle a la campanita porque esa es la única manera que YouTube les avise cuando le hacemos videos todos los días Antes de empezar la rutina vamos a hacer un previo calentamiento Vamos a hacer deadlift con poco peso, lo que quiero es que estiremos bien, que bajemos bien Recuerden sacar el glúteo, flexionar la rodilla, mantener la espalda recta mientras bajamos las 10 veces En este caso ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a repetir eso una vez más porque en total son dos sets Y ya al terminar estos dos sets estamos listos aquí y ahora sí vamos a la rutina brutal del día de hoy Seguimos haciendo el mismo trabajo con serie descendente con un segundo descanso Y empezamos aquí mismo como tal cual me ven haciendo squats Vamos a bajar hasta que toquemos en este caso en la banca lo que ustedes pongan es necesario que toquen y que suban nuevamente Pero solamente tocando ¿Ok? En este caso en las primeras 5 repeticiones Ahí en la quinta nos aguantamos abajo un segundito y ahora salimos para ahora hacer las 4 repeticiones restantes o siguientes mejor dicho Recuerden la posición es importante, saquen el pecho, mantengan la buena posición mientras ustedes bajan Nos volvemos a sentar un segundito más, salimos nuevamente de la posición y ahora vamos a hacer 3 repeticiones ¿Ok? Es importante también que coja un banco no tan alto, la dejamos ya un segundito, seguimos Ahora vamos a hacer 2 repeticiones con todo, con cuidado La volvemos a sacar un segundito más para hacer ya la última repetición ¿Ok? Y ahí en ese momento es que apenas estamos terminando el primer set ¿Ok? Ya después de hacer esto exactamente que les acabo de explicar aquí, eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar de 45 segundos a 1 minuto entre cada set Al terminar estos 4 sets aquí estamos listos, descansamos 2 minutos y ahora vamos al próximo ejercicio Seguimos, ahora vamos a hacer sumo squat, vamos a hacerlo con mucho cuidado pero con un peso también exigente Recuerden ¿Ok? Con las piernas bien abiertas, poniendo la punta de los pies hacia afuera Exactamente como me ven allí haciendo estas primeras 5 repeticiones Bajando con cuidado, con el pecho recto, con todo tu cuerpo recto Hacemos las 5 repeticiones, las ponemos en el piso, descansamos un segundo y salimos nuevamente Para ahora hacer 4 repeticiones Siguiente, que vuelvo y repito, es necesario que usted lleven el peso Que sientan el trabajo en los aductores y el glúteo Terminamos las 4, ponemos un segundito en el piso La sacamos nuevamente para arrancar con todo y en este caso ahora hacer 3 repeticiones ¿Ok? La volvemos a poner en el piso, el segundito La sacamos nuevamente, ahora hacemos 2 repeticiones con todo 1, 2, pum, la ponemos nuevamente en el piso Y ahora hacemos la última repetición con todo Que yo sé que estamos reventados Ya en ese momento es que apenas estamos terminando este primer set ¿Ok? Vamos a hacer 4 sets de esta manera, exactamente igual Y vamos a alcanzar 45 segundos a 1 minuto entre cada set Terminamos estos 4 sets aquí Estamos listos aquí en este segundo ejercicio Descansamos 2 minutos y vamos al próximo ejercicio Mi gente, yo sé que le gusta nuestra rutina Por lo menos en este caso la rutina está intensa, está buena Está súper matadora, es necesario golpear en este caso los glúteos así Si quieres hacerlo crecer Pero no es solamente eso Tienes que combinar un entrenamiento así intenso Con una alimentación adecuada En este caso tu meta que es aumentar masa muscular Si lo que quieres es crecer tus glúteos No es aquí en el gimnasio que van a crecer los glúteos Es en este caso lo que tú comas con el entrenamiento Y descansando lo que tienes que hacer Esto repetitivamente es lo que va a hacer Que tus glúteos y cualquier otra parte de tu cuerpo Aumente masa muscular Entonces nosotros para ayudarlos y guiarlos en este camino Fue que le hicimos y les creamos esta guía de alimentación Que es más son dos Una para todas esas personas que quieren aumentar masa muscular Y otra para las personas que quieren perder grasa Marcar o definir su cuerpo Aquí abajo en la descripción del video hay una flechita Le dan allí así como aparece aquí Le van a aparecer todos los links Y simplemente pueden descargar la guía que ustedes quieran De acuerdo a su meta Seguimos ahora con el trabajo Vamos a hacer ahora hip thrust Tal cual como me ven allí Vamos a hacer primero 5 repeticiones Las sacamos desde cero Y vamos a subir Aguantamos un segundo y bajamos Subimos, aguantamos un segundo y bajamos Hacemos así las primeras 5 repeticiones Ahí la dejamos caer completamente de cero Un segundo La sacamos Y ahora vamos a hacer 4 repeticiones exactamente igual Recuerden que es importante no solamente empujar hacia arriba Sino que empujen hacia arriba y apreten un segundo también La ponemos un segundito Y ahora vamos nuevamente Pero ahora a hacer 3 repeticiones Continuamente Apretando en cada repetición Descanse un segundito Y ahora vamos a hacer 2 repeticiones más Que yo sé que a esta altura los glúteos están en candela La ponemos un segundito más Y ahora hacemos esta última repetición con todo Y ahí es el momento que vamos a soltarla Descansar Y bueno, si quieren descansen un ratito ahí Porque yo sé que está bastante fuerte Así como este set Vamos a hacer 4 en total Y vamos a descansar de 45 a 1 minuto Entre cada set Ya al terminar estos 4 sets Estamos listos aquí Descansamos 2 minutos Y vamos al próximo ejercicio Ok, ahora seguimos con el trabajo Ok, vamos a hacer Bulgarian Squats Individual Vamos a meterle con todo Poniendo un pie ahí arriba como me ven Y vamos a bajar completamente con cuidado Ok, llevando como la rodilla hacia atrás Para enfocar el trabajo en el glúteo 5 veces Porque recuerden que son primeros 5 repeticiones con todo Y ya de hacer las 5 repeticiones La ponemos en el piso Un segundo La sacamos nuevamente Y ahora vamos a hacer 4 repeticiones Ok, echando la rodilla hacia atrás La de atrás Para generar mucho más trabajo en el glúteo La ponemos un segundito Salimos nuevamente Y empezamos ahora a hacer 3 repeticiones La ponemos nuevamente Un segundito La sacamos Ahora vamos a hacer 2 repeticiones más Pero bien Ok, no porque sean 2 La vamos a hacer mal Ok, la ponemos un segundito más Y ahora vamos a hacer la última repetición Para acabar con esta primera pierna Porque ahora es el turno de la otra Simplemente bajamos una pierna Nos acomodamos para la otra Pierna trabaje Y vamos a hacer ahora lo mismo Empezamos haciendo 5 repeticiones con todo Recuerden la posición de tu cuerpo es importante Para que puedan bajar y subir Y no estén como en un desbalance Y puedan hacer ejercicio mal La ponemos un segundito Ahora vamos a hacer 4 repeticiones Ok, agarren bien las pesas Y enfóquense en el desbalance también Para que no se vayan hacia adelante O hacia los lados La ponemos un segundito ahí en el piso La sacamos nuevamente Para ahora hacer 3 repeticiones Y a esta altura Yo sé que está candela Porque ya trabajó la otra Ahora está trabajando esta La ponemos nuevamente en el piso Un segundito más Hacemos 2 repeticiones con todo Bajando y subiendo completamente La ponemos nuevamente Para ahora hacer la última repetición Y ya después de hacer todo el trabajo Así exactamente como se lo expliqué Primero una pierna y después la otra Eso cuenta como un set Vamos a hacer 4 sets en total Y vamos a descansar de 45 a 1 minuto Entre cada set Ya al terminar estos 4 sets aquí Estamos listos Y con esto matamos la rutina brutal Recuerden mi gente Que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Jeantops Es la cuenta oficial De nuestra marca En Instagram Y mi cuenta personal es Arroba Emilio Born En Instagram también Recuerden que por ahí Estamos haciendo live En vivo Todos los días Para guiarlo Y responder todas sus preguntas Y bueno mi gente Ya saben como es la cosa No olviden suscribirse A nuestro canal en Youtube Dándole botón rock Que consiguen aquí abajo Dale like La manito Si te gusta No olviden compartirlo Para ayudar a más gente Y expandirnos por todo el mundo Y recuerden Darle a la campanita Porque esa es la que dice Cuando hay video nuevo Y tenemos video nuevo Para ustedes Todos los días Ok Soy Emilio Born Somos Jeantops Somos una familia señores Así que Llévatelo ¡Suscríbete al canal!